Bienvenidos sea usted una vez más a este su programa Hacia lo Mejor Póngase cómodo que en los siguientes minutos compartiremos temas que te motivarán y te llevarán hacia lo mejor Así que queda con usted el Pastor Giovanni Calderón Hola que tal, bienvenido sea usted una vez más a este su programa Hacia lo Mejor Déjeme decirle lo siguiente, yo estoy muy pero muy contento y agradecido por nuestro Señor Porque nos permite llegar hasta usted con este programa Que como su nombre lo dice, Hacia lo Mejor Creemos que cuando una persona, cuando una familia, una provincia, cuando un país Permite que el Altísimo le ayude, le guíe, permiten que Jesús sea su Señor Las cosas van cada día hacia lo mejor ¿Por qué digo esto? Porque no solamente la Escritura nos enseña esa verdad Sino porque los testimonios que se viven a diario De personas que vivieron una vida llena de dificultades Pero comienzan a conocer las cosas de nuestro Señor Esas personas comienzan a ser cambiadas Y no solamente personas que vivieron dificultades Porque muchas veces la gente piensa que Jesús es solamente para el alcohólico Para el drogadicto, no, 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 mire Hay personas que no son drogadictas, que no son alcohólicas Que viven dentro de mansiones como casas Pero internamente están vacías Que quizás dice, a mí no me falta nada, todo lo tengo Pero hay un vacío interno Uno sabe que ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Y cuando nuestro Señor llega a la vida de esa persona Por lo que hemos visto, hemos escuchado Esa persona comienza a caminar hacia lo mejor Por eso estoy agradecido con mi Señor Que me permite llegar con este programa hasta usted Y usted lo está viendo no por casualidad No, porque mucha gente dice Viera que yo lo miré a usted un día Iba pasando ahí los canales y de pronto me quedé viéndolo Y el programa me gustó Yo sé que estas cosas no son casualidad En Dios no hay casualidad El amor de Dios cada día está en el mundo Y de una u otra manera a través de su Espíritu Santo Él está tocando el corazón de la gente Para que vengan a Él Por eso yo estoy seguro que no es casualidad Que en este momento usted esté mirando este programa No lo quite, quédese con nosotros Porque yo estoy seguro que este programa le va a bendecir Dentro de un rato vamos a tener preguntas bíblicas aquí Que estos hombres que tengo aquí van a estar contestando Vamos a tener, usted se acuerda al que cantaba el pata a pata Víctor Zúñiga, a él lo vamos a tener también cantando Y dando el testimonio Por eso yo quiero pedirle algo ¿Por qué usted no llama algún familiar, algún amigo que usted conoce Y que a lo mejor está pasando momentos de dificultad Y le dice, vea, vea este programa Y dele la dirección O más bien el canal en que estamos Porque nosotros sabemos que llegamos hasta usted A través de varios canales No sé en cuál nos está mirando Pero yo tengo una listita aquí De los canales por donde estamos saliendo en este momento Yo no sé si usted me mira sábado o domingo Porque el programa sale los sábados de 8 y 30 a 10 de la noche Y también los domingos de 8 y 30 a 10 Salimos por Antena de Cable, Canal 33, Expert TV Ese es el canal por donde lo transmitimos Y Expert TV está en Cabletica en el Canal 8 En Tigo Digital, Canal 33 Telecable en el 14 Cable Visión en el 70 Y nos dice que Tigo Básico con televisores de pantalla plana Algunos han reportado su sintonía en el 107 o en el 111 Así que usted puede enviar un mensaje de texto en este momento O una llamadita a esa persona Que estoy seguro que este programa le va a hacer de bendición Además, quiero recordarle Como yo sé que la oración puede O a través de la oración se pueden lograr muchas cosas Por lo que uno mira en la Biblia Tengo en este momento un grupo de siervos y siervas Esperando la llamada para orar por usted No es para consejería No, es para orar por usted Ni tampoco es para que anoten mi nombre Es para orar directamente por usted Porque yo me doy cuenta Que muchas veces hay personas que están pasando dificultades Y que con una oración las cosas pueden cambiar O tan siquiera la persona comienza también a ser fortalecida El número de teléfono al cual usted puede marcarlo en este momento Para ser atendido es el 2226-6747 2226-6747 Estará apareciendo aquí en la pantalla de su televisor Este número de teléfono Ahora, si usted llama y no le contesta No es que no tenemos gente contestando Es que muchas veces son muchas las llamadas Y no damos abasto Insista, insista en ese número Pero, si usted dice Pastor, yo he insistido Mas sin embargo no he podido comunicarme Tenemos también un celular A través del cual usted puede enviarnos un mensaje de texto Con su petición y su nombre El número es 6041-1648 6041-1648 El número de teléfono al cual usted puede en este momento Marcar y o más bien mandar el mensaje Al final del programa Nuestros siervos y siervas Que están recibiendo las llamadas Ellos van a sacar también un tiempo Para estar orando por su necesidad Son muchas las bendiciones Que hemos escuchado Que nuestro Señor ha dado A las personas que creen Y esperan en Él Muy bien Yo como dije al inicio Tengo una persona a quien yo estimo mucho Es una persona que yo sé Que Él ha luchado dentro del Evangelio Para poder salir adelante Con Él vamos a tener Un tiempito de una entrevista Para que Él nos cuente todo Pero quiero que usted lo recuerde Antes cuando muchos de nosotros Poníamos el televisor De pronto mirábamos Que había un grupo que se llamaba La Pandilla Y que había uno que le decía El gordito de la pandilla Mire este video Para que lo recordemos un momento ¡Gracias por ver el video! Ese es Víctor Zúñiga Yo quiero que todos le demos un aplauso Para recibirlo en este momento ¡Qué lindo es tener a Víctor Zúñiga aquí! Es una bendición Tener a este hombre de Dios entre nosotros Gracias Víctor primero por estar aquí Bueno para mí de verdad es una Más que bendición De verdad que Venir a expresar lo que Dios ha hecho En la vida de un hombre Que estuvo metido en el espectáculo Perdido completamente Que llegara Jesucristo a tiempo Yo pienso que Qué más privilegio de poder Decirle al mundo entero A través de estas cámaras A través de este De este canal A través de este programa Que eso es lo que quiere el Señor Que vayamos hacia lo mejor Y en realidad yo me siento Muy honrado Muy agradecido Por la invitación Y aquí estamos pues Dispuesto a cantar Y a expresar Por medio de cada canto Lo que Dios ha hecho en mi vida Víctor ¿Por qué usted dice que Llegaste a Dios a tiempo? Porque mi vida estaba completamente Honestamente le digo perdida En el asunto del espectáculo El ser humano por ser humano El libre albedrío y todo eso Uno escoge qué hacer Uno dice bueno Si tengo la oportunidad De ser un artista y famoso Y muevo las masas de gente Y hago lo que me da la gana Precisamente hice lo que me dio la gana Y eso me permitió Abrir muchas puertas De pecados De destrucción De drogas De alcohol De mujeriar De adulterio De tantas cosas Que el mundo ofrece Y fue tan desmedido Que llegó un momento En que ya estaba destruido Prácticamente en la parte familiar En la parte espiritual sobre todo Y yo sentía que Que Dios no existía Porque había un momento En mi vida Que tenía ese vacío Tan grande Por eso es que Dios llega a tiempo Cuando alguien Dispone su corazón A decir Señor Si tú existes Como yo dije en aquel entonces Dame una oportunidad Aquí estoy Lléname Haz lo que me han contado Que tú haces Que tú eres el que restauras El que libertas El que transforma Déjeme decirle Pastor Al día de hoy Creo que todos los que Estamos acá Hemos gozado Hemos gozado de esa bendición De que Dios Llegó a tiempo A mi vida Y a la vida de ellos Y tú que estás ahí Viéndonos Si no tienes a Cristo O tienes una dificultad Este es el momento Para decirle Señor Haz conmigo Lo que tengas que hacer Muy bien Y con Víctor Vamos a estar conversando Muchas cosas Muy interesante Que yo sé que Él al contestar Al más bien Al darlas Al testificar Nosotros también Vamos a ver La grandeza De nuestro Dios Y si usted Como dice Víctor Está pasando dificultades Si usted no haya que hacer Pues nosotros sabemos Quien es la salida La salida tiene un nombre Y no es la plata No es el abogado tal No es lo otro Esa salida tiene un nombre Se llama Jesucristo nuestro Señor Disfrute este canto Que Dios le ha dado A Víctor Zúñiga Y que en este momento Él lo comparte Con usted Así que Víctor Este lugar es para usted Gracias Pastor Vamos a gozarnos Yo no sabía Lo que Dios tenía preparado Para mí Y no entendía Lo que el Señor sufrió Y pagó en la cruz Solo por mí Que ninguna arma forjada Contra mí Contra mí prosperará Contra mí prosperará Y toda lengua mentirosa Él la condenará Oh Señor Oh Señor Enseñame a orar Enseñame a creer Enseñame a vivir Enseñame a sembrar Enseñame a buscar Tu rostro Mi Señor Enseñame a orar Enseñame a creer Enseñame a vivir Enseñame a sembrar Enséñame a ser como tú Yo quiero ser como tú, Señor En su presencia Toda carga y todo sufrimiento se terminará Su amor me llena Me alienta, me bendice y me prospera cada día más Ensancha mi territorio y líbrame del mal Y desata en mi vida toda la prosperidad ¡Oh, Señor! Enséñame a orar, enséñame a creer Enséñame a vivir, enséñame a sembrar Enséñame a buscar tu rostro, mi Señor Enséñame a orar, enséñame a creer Enséñame a vivir, enséñame a sembrar Enséñame a ser como tú Enséñame a orar, enséñame a creer Enséñame a vivir, enséñame a sembrar Enséñame a buscar tu rostro, mi Señor Enséñame a orar, enséñame a creer Enséñame a vivir, enséñame a sembrar Enséñame a ser como tú Porque la palabra de Dios es viva, eficaz Y más cortante que espada de doble filo Enséñame Con la nueva aplicación Hacia lo Mejor TV Estarás más cerca de nosotros Podrás accesar a programas completos Videos musicales Radio Ruta 7 Facebook Y escribir tu petición de oración o testimonio de vida Descarga ya Hacia lo Mejor TV Y haz de ella un medio de motivación para tu vida En el Templo Tabernáculo de San Sebastián Están las puertas abiertas para usted Estamos para servirle Nuestro número telefónico 6041-1648 Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián Cuando yo escucho a Víctor cantar, digo, qué Dios más bueno, qué Dios más misericordioso Porque cuando uno anda en ese ambiente, uno se cree que es todo Uno cree que eso es, que lo mejor es lo que uno está haciendo Y cuánto nomás, si viene el aplauso, si viene la fama, si sale por tele, si sale en el periódico Si hay una gente que quiere que le firme el autógrafo Uno cree que uno, eso es todo Pero llega el momento en que Dios en su misericordia le hace realmente a uno entender Que es el todo de la vida Yo recuerdo que Salomón trató de buscar que era el todo de la vida Y Salomón comenzó a sembrar viñedos y a tomar y con mujeres y buscando el todo de la vida Y al final del libro de Eclesiastes, él dice, el todo del hombre es esto Teme a Dios y guarda sus mandamientos Eso lo dijo este hombre sabio llamado Salomón Así es de que hoy usted también debe recordar Porque quizás muchas veces la gente anda buscando, anda tratando de ser alguien Y como un día de estos hablábamos en el templo, en una predicación Uno no tiene que buscar de ser alguien, ya uno es alguien Desde el momento que nuestro Dios, nuestro Criador Nos hace a su imagen y conforme a su semejanza Ya nosotros somos bastante Y cuando yo miro a Víctor y a tantos hombres también y mujeres Que han entregado la vida a Cristo Digo yo, que misericordia la de Dios Porque Dios siempre sigue tocando el corazón de la gente Tengo en este momento un grupo de hombres de Dios que están aquí Que han querido acompañarme para compartir este programa Y contestar algunas preguntas Mire, déjeme decir lo siguiente A ver en cual cámara estoy Este, déjeme decir lo siguiente Ellos, yo solamente les dije Mire, les voy a hacer unas preguntas De la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo ¿Cuáles? No se las digo Ustedes estudian un poco esa carta Entonces, y usted me dice ¿Y por qué lo está haciendo? Porque mucha gente me ha llamado Y nos han dicho Que cuando yo tengo este tipo De concursos, de preguntas bíblicas Ellos aprenden también bastante Y un abuelo me decía Pastor, ¿no hicieron preguntas en el programa pasado? Yo le decía, no, no, no hicimos preguntas Me dice, es que viera que yo me siento con mis nietos Y ellos comienzan también A tratar de dar respuesta a las preguntas Y de pronto otro hijo por allá Dice, es tal respuesta Y entonces es bonito ese programa Porque nos gusta que en familia Estamos repasando la escritura Y eso es lo que tratamos de hacer Aquí no es de a ver cual grupo gana Porque de hecho va a haber un grupo ganador Sino más bien la idea es que al contestar Ustedes las preguntas Nuestros amados televidentes También estén refrescando la escritura Los que ya conocen la Biblia Pero también a aquellos Que quizás no han tenido la oportunidad De estudiar la Biblia Ellos pueden ir creciendo también Con nosotros en la palabra del Señor Entonces aquí ustedes hoy Se convierten en maestros Espero que no me fallen Y ellos han estudiado Segunda de Timoteo Pónganse de pie muchachos Que aquí comenzamos las preguntas Y usted en su casa Usted en su casa también Reúnase ahí con toda su familia Y traten de Segunda de Timoteo Ustedes pueden también abrir La Biblia en su casa Ellos que, ellos también No, ustedes no Ustedes no pueden abrir la Biblia Ustedes en su casa si pueden abrirla Y buscar Segunda de Timoteo La carta del apóstol Pablo a Timoteo ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo les hago a ustedes una pregunta Y ustedes tienen 30 segundos Para organizarse y pensarla ¿Ok? Si ellos dan la, la, la ¿Cómo se llama? La respuesta Aunque no sea muy, muy exacta Pero tienen el concepto Bien definido Yo creo que se la damos por buena Y eso para ustedes también ¿Qué les parece? Porque tampoco Vamos a pedirla así Con punto y coma Viene la primera pregunta ¿Listos? ¿Quién de ustedes va a contestar? Porque tengo que explicar Ok Luis Entonces Luis va a coger el micrófono ahora Y va a dar respuesta Ustedes se ponen de acuerdo ¿Y ustedes quién? Entonces ponen este micrófono aquí Y ustedes Ya lo habían decidido Jesús se queda todo asustado ¿Por qué yo? Primera pregunta Para ustedes Ustedes son los que salen De acuerdo Vamos a ver Completar Vamos, vamos Ok Vamos a hacer una cosa Ustedes van a escoger una tarjeta Escojan cualquiera Listos Vamos porque La tele es el asunto rápido Muy bien Aquí está Listo muchachos Esta es para La número nueve Pablo dice Porque Pablo es quien escribe La carta a Timoteo Déjenme decir que Pablo Fue un misionero en Asia Menor Él iba Levantaba iglesias Y luego dejaba personas ahí Que cuidaran el rebaño Y en este caso Era Timoteo Timoteo era uno De esos que quedaron Cuidando una congregación Y San Pablo Él escribe la carta Para ayudarle Para exhortarle Para instruirle también Por medio del Espíritu Santo Pablo dice Que él soporta Todo por amor De los escogidos Con tal de que ellos Obtengan Listo Otra vez San Pablo cuando escribe En su carta Le dice a Timoteo Él dice Yo soporto todo Por amor De los escogidos Con tal que ellos Obtengan La salvación Vamos a ver la respuesta Vamos a ver la respuesta La salvación Que es En Cristo Jesús Con gloria eterna Ténganlo ahí Eso Oiga bien San Pablo Dice Si yo tengo que pasar Lo que tenga que pasar No importa Con tal De que ustedes Sean salvos Mire lo que significaba La salvación Para el apóstol Pablo Para mucha gente Hoy cuando se habla De Jesús El salvador Ah si Jesús murió Para salvarnos Algo así tan sencillo Pero para San Pablo Que sabía Por la obra Del Espíritu de Dios Lo que significaba La salvación San Pablo dice A mí no me importa Sufrir lo que tenga Que sufrir Con tal De que ustedes Obtengan la salvación Que es En Cristo Jesús Él no dijo Que es en mí Él no dijo Que es a través De una religión No Él dijo Que con tal De que ustedes Obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Que está diciendo Que no solamente Va a ser salvo La persona Que cree en el Señor Sino que va a tener Una gloria La gloria de Dios Eternamente Y para siempre Por eso Es importante Que usted piense Jesús vino a morir Por usted y por mí Para enseñarnos Una religión No Para darnos La vida eterna Recíbelo Acéptelo Abra su corazón A Él Porque solamente A través de Él Podemos ir algún día Al cielo Pregunta Respuesta Bueno Uno a cero Papitos Vamos Muy bien Aquí viene la segunda Listo La número 10 De cinco actitudes En el carácter De muchos hombres Al final De los tiempos Acuérdense San Pablo dijo En los últimos tiempos El carácter De las personas Van a ser así Así Tienen que darme Cinco De esas actitudes Que los Que los hombres Van a tener Ok Tienen Hay 19 Dice Al final De los tiempos Los hombres Van a tener Van a ser así 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 Entonces Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Eso está En segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 Al 5 Ahí usted también En su casa Abra la Biblia Y léalo Ahí están Ahí están Las actitudes Que En el carácter De muchos hombres Al final De los tiempos Y cuando ellos Me den la respuesta Usted me va a decir Si no estamos viviendo Los últimos tiempos Listo muchachos Ok Ya Vamos a ver Impetuosos Amadores de sí mismos Impetuosos Amadores de sí mismos Dos Ávaros Ávaros Tres Altivos Altivos Cuatro Blasemos 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 Cinco Lo dejamos ahí Ok Mira la respuesta Esta es el comportamiento Que van a tener Los hombres Y cuando hablo De hombres Mujeres y hombres Al final De los tiempos Dice Pablo También debes saber esto Que en los postreros días Es en lo que estamos viviendo Vendrán Tiempos Peligrosos Porque Habrá Hombres Número uno Amadores de sí mismos Dos Ávaros Tres Vanagloriosos Cuatro Soberbios Cinco Blasemos Seis Desobedientes A los padres Siete Ingratos Ocho Impíos Nueve Sin afecto Natural Diez Implacables Once Calumniadores Doce Inteperantes Trece Crueles Catorce Aborrecedores De lo bueno Quince Traidores Dieciséis Impetuosos Diecisiete Infatuados Dieciocho Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Es la diecinueve Pero que negarán Que dice La eficacia De ellos A estos Evita Mire cuál va a ser El carácter De los hombres Del final De los tiempos No es cierto Que lo estamos Viendo hoy Por eso Nuestro Señor Viene pronto Observe Hoy la Mucha gente No tiene afecto Para nadie Son Inmisericordios Son personas Amadores A sí mismo El porta A mí Existe Porta A mí Los demás Soy yo Y punto Ese es el carácter De los hombres Del final De los tiempos Y hoy lo estamos Viviendo Eso quiere decir Que estamos En los tiempos Finales Respuesta Correcta Viene la dos Para ustedes A ver Nos quedan dos minutos Tenemos que correr Dos minutos En este segmento Listo muchachos La número siete Cuál es el tipo De fe Piénsalo Cuál es el tipo De fe Que Timoteo Heredó De su abuela Loida Y de su madre Eunice Ok Esto está En segunda De Timoteo Capítulo Uno Pablo Pablo dice Oye Timoteo Usted heredó Una fe Que ahorita Se la voy a decir De su Abuelita Y de su mamá Por eso Es muy importante Que nosotros También Podamos transmitir Nuestra fe Nuestro hijo Listo muchachos Dígame Quien tiene la respuesta Heredó La fe No fingida Vamos a ver La respuesta A ver Que dice La biblia Una fe No fingida Muy bien Segunda De Timoteo Uno Cinco Y sabe Porque él Tenía una fe Firme Una fe No entre Gamagua Y elote Una fe Firme Porque su mamá Y su abuelita Le habían transmitido Esa fe A Timoteo Que importante Papá y mamá Es que usted Y yo Le transmitamos A nuestros hijos Nuestra fe Muchas veces Nos preocupamos Por heredarle A los hijos Porque yo quiero Que mis hijos Sean esto Yo quiero Que mis hijos Tengan esto Yo trabajo Porque quiero Que mis hijos Alcancen esto Yo como nunca Tuve nada Yo no quiero Eso para mis hijos Quiero que mis hijos Tengan esto Y lo otro Y eso es bueno Pero que Si le dejamos Todas las cosas Materiales Y la fe En nuestro Señor Jesucristo No nos interesa Es mejor La mejor herencia Que nosotros Podemos dejarle A nuestros hijos Es la fe En nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Para que ellos Sean firmes En un mundo Tan difícil Por eso la respuesta Es Buena Van Tomen Esto se pone Bonito Tomen Mijitos Tomen Mijitos Muy bien Pregunta Número 8 ¿Cuáles son Las dos cualidades Que sugiere Pablo Deben de tener Los que enseñan A otros El Evangelio? Ajá ¿Cuáles son Las dos cualidades Que sugiere Pablo Deben de tener Los que enseñan A otros El Evangelio? Ok Él le dice A Timoteo Timoteo Yo te pido Que Ok A ver Está en Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Abra Abra su Biblia Ahí Abra su Biblia Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Ahí está La respuesta A ver Tiempo Les doy Uno Dos Tres Les voy a contar Hasta 500 Jajaja ¿Listos? Muy bien Listo No tienen La respuesta Se les olvidó Digan algo Bueno Paciente Es una De esas Que fueran Pacientes Y este No solamente Pacientes La respuesta Esto es lo que Pablo Le dice a Timoteo Pablo le dice A Timoteo Que debe Los que enseñan La palabra Deben ser hombres Fieles Número uno Fieles Número uno Y hay un orden Correcto Para los que enseñamos La palabra Debemos de ser Fieles Número uno E idóneos Eso de que Como es para Dios Que importa No Los hombres de Dios Debemos cada día De prepararnos Debemos de cada día No solamente ser fieles A Dios Sino ser idóneos O sea estar preparados Para defender Esa sana doctrina De nuestro Señor Por lo tanto Vamos Dos Uno Van perdiendo Van perdiendo Papitos Así es que Vamos a ir a un corte Ya regresamos Y luego En el transcurso Del programa Vamos a tener Más preguntas bíblicas Para que juntos Vayamos creciendo En el conocimiento De la palabra De nuestro Dios Ya regreso Síguenos en Facebook Como Hacia lo Mejor Puedes ingresar E interactuar con nosotros Ahora mismo Queremos recordarle Nuestro número telefónico 2226-6747 Línea telefónica Que está habilitada Por si deseas Que alguno De nuestros colaboradores Oren por usted En este momento Puedes marcar Ahora mismo El 2226-6747 Muy bien Aquí estamos de regreso En este su programa Hacia lo Mejor Muchas gracias Por estar con nosotros Recuerde Que el número De teléfono Que está apareciendo En la pantalla De su televisor Tengo que esconder esto Porque aquí hay Más ojos Que una piña mal pelada El número de teléfono Es el 2226-6747 Es el número Al cual usted puede Marcar en este momento Para que oren por usted No se desespere No diga Que tirada Ya yo me voy a quitar La vida Como muchos Nos han llamado Diciendo Ya yo no puedo Vivir más No Jesús está Para solucionar Jesús está Para ayudarnos Jesús está Para darnos Nueva vida Como usted Lo ha podido Experimentar A través De Víctor Zúñiga Y a través De estos varones Que tengo aquí Porque todos ellos Todos los que yo tengo aquí Hoy le sirven a Dios Pero también Vivieron una vida Muy difícil Por eso el 2226-6747 Está a su disposición Y también Y también Si usted quiere participar Oiga bien En dos discos De Víctor Zúñiga Queremos regalárselos Nuestro Facebook Métase a nuestro Facebook ¿Cómo lo hacemos? El Facebook Ok Ahí hay una imagen Y usted va a contestar ¿En qué ciudad de Nicaragua Nació Víctor Zúñiga? Y le vamos a regalar Dos discos Dos personas Dos personas Dos personas Que saquen Y de todos Los que contesten bien Le vamos a regalar Dos discos Facebook Hacia lo mejor Así es Métase a nuestro Facebook Hacia lo mejor Y diga Víctor Zúñiga Nació en la ciudad Tal de Nicaragua Y usted va a participar Y recuerde Que si usted está llamando Y no puede entrar Porque son muchas Las llamadas Tenemos un número De teléfono De nuestro celular Para que usted envíe Un mensaje de texto Es el 6041-1649 6041-1648 Ahora Aquí tengo las preguntas Y me gusta este segmento Porque la gente Nos llaman Y nos dicen Que ellos también En las casas Se ponen a contestar Estamos hoy Estamos hoy Preguntando Sobre segunda de Timoteo La carta de Pablo A Timoteo Pablo escribió dos cartas A menos a Timoteo Estamos hoy estudiando O más bien Haciendo preguntas De la segunda carta Van dos Uno Ahora quien va Ustedes Aquí está Vamos Ustedes en su casa Busquen la Biblia Segunda de Timoteo Muy bien Aquí está la Pregunta número Once ¿Cuál fue? Oiga ¿Cuál fue el gran error Que cometió Demas? Que fue discípulo De Pablo Piénselo Con el apóstol Pablo Andaban algunos Timoteo En un tiempo Otros Este También Lucas Quizá No Lucas no caminó Mucho con Pablo Bernabé Creo que si caminó Con Pablo Pero este Demas Caminaba con Pablo Siempre Pero algún momento Hizo algo Que ese Ese algo Lo llevó A A Separarse de Pablo Listo Deme la pregunta Es la respuesta Muchacho Abandonó el ministerio Y se fue para Tesalónica Veamos La pregunta La respuesta Desamparó a Pablo Amando más Este mundo Está bien Está bien Ya están Viendo a ver si la pelan No está bien Este Demas Era un discípulo De Pablo Pero de pronto Cuando él mira Que las situaciones Están difíciles Él abandona a Pablo Y se fue al mundo Eso es lo que Nosotros cada día Debemos de evitar Jesús dijo Ustedes están En el mundo Pero no son del mundo Y el que se hace Amigo del mundo Se vuelve Enemigo de Dios Y nuestro Señor Jesucristo dijo No améis Al mundo Ni las cosas Que hay en el mundo Demas Donde miró Que la situación Estaba un poco difícil Abandonó a Pablo Y se fue al mundo A vivir la vida Que simplemente Él quería Que no nos pase A nosotros Esto sino Que nuestro Señor Sea siempre Nuestra razón De vivir Pues Si nos quedan Veinte Cuarenta Cincuenta Sesenta Años Diez Años No sabemos Cuánto Que pueden hacer Eso en comparación A una eternidad Por eso cada día Debemos de fortalecernos En nuestro Dios Y amar cada día Al Señor Y no tanto A este mundo Lleno de pecado Y de maldad Cuántos Cuántos llevan Tres Todos emocionados Dicen Tres Vamos muchachos Ustedes cuántos llevan Una Aquí está Aquí está Y Completa el versículo Número diez Seis Completa el versículo Está facilita El siervo del Señor No debe de ser Contencioso Y contencioso Es una persona Que por costumbre Disputa Y contradice Todo Lo que otros afirman El hombre de Dios No puede ser Contencioso Si no Debe ser Completa el versículo Debe ser Porque el siervo del Señor No debe ser Contencioso Si no Debe ser Amable Siga Compasivo Siga Entre todos Ahí Sóplense Son cuatro El siervo de Dios Debe ser Amable Compasivo Recto Que sepa Instruir Sepa enseñar Listo Ahí Ya están ahí Lo dejamos ahí Esta es la respuesta Vamos a resumir Otra vez Porque después No queremos Que hayan problemas Otra vez El siervo del Señor Debe ser Amable Compasivo Recto Que sepa enseñar Muy bien Ya Esta es la La respuesta San Pablo Dice Porque el siervo Del Señor Número uno No debe ser Contencioso Si no Amable para con todos Apto para enseñar Sufrido Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Por si quizás Dios les conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Por lo tanto La respuesta Está ¿Qué dijo Johnny? Que está buena Dice Johnny Es que este hombre Es de fe Por favor No No está buena Está incompleta Solamente Dijeron una Amable Y apto Para enseñar Nada más Pero no dijeron Que era sufrido Ni que corrija Con mansedumbre A los que se ponen Por lo tanto La pregunta Está Incompleta Seguimos Vea 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 La número Cinco La pregunta ¿Por qué Pablo le dice A Timoteo Que evite Las profanas Y vanas Palabrerías? Eso es algo Que Pablo Le dice A su discípulo Le dice Timoteo Evita Las vanas Evita Las profanas Y vanas Palabrerías Profanas Es Que no demuestre La palabra Profana Significa Que Escuchen La palabra Profana Significa Que no demuestre Respeto Debido a las Cosas sagradas Eso es un profano Y luego Vanas Son palabras Huecas Vacías Sencillas Inútiles Sin efecto ¿Está bien? Listo Deme la respuesta Ya hablaron demasiado ¿Qué van a hacer? Una película ¿Por qué? Deme la respuesta Porque de nada sirven Ni de nada aprovechan Muy bien ¿Están seguros? Seguros La respuesta Pablo dice Mas evita Aquí va Mas evita Profanas Y vanas Palabrerías Porque conducirán Más Y más A la impiedad Esa era la respuesta Porque conducirán Más y más A la impiedad Por lo tanto La tienen Mala Vamos papitos Apúrense Porque quizás Ustedes empaten Deme 12 ¿Cuál es? Ya si Ya si no contestan Esta ¿Cuál es la recompensa? Está en segunda De Timoteo 4.8 Para que usted En su casa También lo revise Segunda de Timoteo 4.8 ¿Cuál es la respuesta Que Pablo estaba seguro La recompensa Amén bien ¿Cuál es la recompensa Que Pablo estaba seguro Que recibiría? No solo él Sino todos aquellos Que aman la venida del Señor Y pelean la batalla Y guardan la fe La corona de justicia Vamos a ver La respuesta Muy bien La corona de justicia Que el Señor Le dará Que la corona de justicia Que le dará El Señor fue justo Y yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo pasar Por encima de esto Rapidísima Vea lo que Pablo dice Pablo dice En el capítulo 4 Versículo 8 Que todos aquellos Oiga Que aman la venida Del Señor Que están dispuestos A pelear La buena batalla De la fe Y que guardan La fe En nuestro Señor Jesucristo Algún día Van a recibir La corona de justicia Que el Señor Jesús Les va a dar Por eso Mijitos Aguardar cada día La fe En nuestro Señor Jesucristo Que algún día Él nos coronará Con esa corona De justicia Cuanto tiempo Me quedan Díganme allá Jonathan Vamos a ver Una más Y quedamos La 13 ¿Cuál es el futuro Para los malos hombres Y engañadores? ¿Cuál es el futuro Para los malos hombres Y engañadores? A ver Está en segunda De Timoteo 3.14 ¿Cuál es el futuro Para los malos hombres Y engañadores? Listo Ya Deme la respuesta Ya La condenación Esta es la respuesta ¿Cuál es el futuro Para los malos hombres Y engañadores? Irán de mal En peor Engañando Y siendo engañados Por eso No engaña a nadie Porque lo que el hombre Siembra Eso recoge Usted puede engañar A medio mundo Y decir Los engañé Pero a Dios Nadie lo engaña Porque Dios Examina El corazón Del hombre Irán De mal En peor Engañan Y ellos van a ser Engañados también Si ustedes ganan Esta que Empatan ¿Verdad? Uy Esta Deme Listo muchachos ¿Por qué Pablo? Número 15 ¿Por qué Pablo Ruega al Señor Para que tenga misericordia De la casa De Onisíforo? ¿Por qué Pablo Ruega al Señor Para que tenga misericordia De la casa De Onisíforo? Es la pregunta Y está Segunda de Timoteo 1.16 Búsquelo Búsquelo Rapidísimo Segunda de Timoteo 1.16 ¿Cuál es la respuesta? Ahora ya ¿Listo? Respuesta Porque él fue el que lo ayudó En Roma Vamos a ver la respuesta Ya tenemos Porque en muchas ocasiones Le confortó Y no se avergonzó De sus cadenas Está bien Está bien Está bien Dios dijo Señor Señor Tenga misericordia La casa De Onisíforo Porque él es la persona Que me ha ayudado A mí Muchas veces Que bonito Una pregunta Desempate Pero no, no Una pregunta No, dejémoslo empatado Dejémoslo empatado Vamos a dejarlo empatado Para que los dos grupos Ahora se abracen Y se besen Y tomen cafecito Y compartan el premio Un carro para cada uno Y todos emocionados Muy bien Yo espero que usted En su casa también Haya sacado El ratito Para estudiar La palabra de Dios Hoy hemos estudiado Segunda de Timoteo Son cuatro capítulos Que Pablo Escribe Para este Gran hombre de Dios Llamado Timoteo Ya regreso No se nos vaya Ahora tus sábados Son hacia lo mejor Tendremos 90 minutos De inspiración Para toda la familia De 8 y 30 A 10 de la noche Con repris Los domingos En el mismo horario No lo olvide Tus sábados Serán Hacia lo mejor Síguenos en Facebook Como hacia lo mejor Puedes ingresar E interactuar Con nosotros Ahora mismo Muy bien Aquí estamos de regreso Hoy disfrutando Este programa Con preguntas bíblicas Y yo sé Que mucha gente También le gusta Este segmento Hagan preguntas Porque estamos aprendiendo Pero también Hemos invitado A Víctor Zúñiga Que está aquí Conmigo Víctor Que he dicho Tenerlo aquí Usted Víctor Zúñiga Es de Nicaragua Sí Pero no me diga el lugar Exactamente No me diga el lugar Vine a Costa Rica En el año 78 Nacido en ¿Sabe por qué? Le dije que no diga dónde Porque a partir De ese momento Usted No sé si usted Me está viendo Sábado o domingo Pero Sábado Domingo Lunes Y martes Usted tiene cuatro días Para escribir A nuestro Facebook Y usted decir A dónde nació Víctor Zúñiga Y vamos a estar regalando Cuatro discos Cuatro discos Correcto Dos personas Le vamos a regalar A dos personas Le vamos a regalar Dos discos de Víctor El primer volumen El primer volumen Que Dios es bueno Dios es bueno Y el segundo Que es un peldaño más Así que A partir de ese momento Usted métase a nuestro Facebook Y usted Dice a dónde fue Que nació Víctor Zúñiga Ya sabemos Que él es nicaragüense ¿Verdad? Pero en qué ciudad Nació Víctor Zúñiga Y usted puede llevarse Dos discritos De Víctor Zúñiga Que serán Una gran Bendición ¿Estamos de acuerdo Víctor? Correcto ¿Cuánto tiene de estar En Costa Rica? Bueno desde el año 78 Entramos por la frontera Norte Entramos en un tiempo Que toda la gente Recuerda que Los años 77 7-78 y 79 Fue el conflicto Que hubo allá en Nicaragua Y bueno Que muchos nicaragüenses Emigramos para Costa Rica Entre ellos Ahí venía yo Lo que pasa es que Como el canto Que hice anteriormente Yo no sabía Lo que Dios tenía preparado Para mí Y ahora me doy cuenta De que tenía preparada Primeramente Una nación En el cual nos iba a abrazar Nos iba a mantener Me iba a dar la oportunidad En este caso De surgir en la música Tener familia Gracias a Dios Pues unos hijos preciosos ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cinco hijos Pero el vacilón es este Pastor Digamos tres que yo procreé Y dos que me mandó el Señor Y para la gloria del Señor Ya también somos abuelos Ya tengo un nietito Que tiene seis años Y mi nieto Isaac Y yo todos los días Declaro lo que dice La palabra de Dios Yo y mi casa Serviremos a Jehová Y bueno Ha sido Ha sido una bendición Porque Ahí están Yo les doy Infinitas gracias a Dios De que Mis hijos con todo La tempestad del pasado ¿Verdad? Sobre todo los mayores Con toda la tempestad De eso De que su papá se fue De que dejó la familia Porque era mejor el espectáculo Era mejor el glamour Y todo lo demás Hubo un tiempo en su vida Que los dejaste a ellos Los dejé a ellos Porque precisamente Yo creí Aquella mentira Que decía Que dice Todo hombre Yo prefiero mejor irme Dejarlos en paz Porque les voy a hacer Mucho daño Y era para Hacer lo que me diera La gana Y luego tuve una Segunda relación Y también no funcionó Que es mi tercer hijo Que Él se llama Víctor Andrés Y después de eso Pues ya La relación No No llegó a nada No funcionó Y ahí fue donde yo Ya no estaba con la pandilla Sino que con la selección Fue en los años Noventas Y yo más bien Iba en decadencia En muchas cosas Porque Empecé a ver Cosas muy fuertes De que Cómo era posible Que el ser humano En este caso Un cantante tan famoso Que hacía feliz a la gente Que entretenía a la gente Que cantaba Y que aquí Que allá Cómo era posible De que él estuviera solo Fuera infeliz Ahí es donde Pienso yo Que el enemigo Agarra ventaja Y entonces uno Pensando ese montón De cosas Llega uno a caer En depresión A decir que Que bueno Que Que esto no funciona De que Para mí no No existe el matrimonio Para mí no hay Solución Y después ya Al verme un poquito Ya con libras encima Ya con ese tiempo Al correr Bueno Ahí mucha gente Me vio en un pasado En videos Donde era un poquito Más flaquito Pero empecé A engordar más Entonces uno Como hombre Como ser humano Dice Para mí ya no hay nada Porque quién se va a fijar En mí Y ahí es donde Entra Dios Ahí es donde Dios Yo pienso que Cuando uno clama a él Él va a responder Ahí yo me acuerdo Que llegó un momento Y como lo dije Al principio Cuando hicimos La presentación Yo recuerdo Que Esa frase Siempre la diré Dios siempre llega a tiempo Siempre y cuando La persona Tome la decisión De decir Señor De verdad Estoy cansado Ya no quiero Seguir con esta vida La que estoy llevando Me he equivocado He pecado Que se yo Tantas cosas Y decirle Señor Dame una oportunidad Y Dios me la dio Tanto así De que entonces Vino Un nuevo Un nuevo renacer En relación familiar Una nueva esposa Una nueva oportunidad Una esposa Con dos hijos Por eso De la noche A la mañana Me convertí En el feliz padre De cinco hijos Y ha sido una experiencia Bastante Bastante buena Porque hay algo Muy importante Yo no aprendí A ser papá Con mis propios hijos Porque preferí El espectáculo Y preferí Las otras cosas Que el mundo Me ofrecía Entonces aquí Con ellos Aprendí a ser papá Entonces yo pienso Que a Dios No se le escapa nada Y tus hijos ¿Dónde están? Bueno mis dos primeros hijos Pues gracias a Dios Pues están con su mamá Ellos tienen sus trabajos Mi hija Que fue la que me hizo abuelo De este chiquillo tan precioso Ellos están saliendo adelante Y lo importante es que Yo sé que el corazón de ellos Dios los ha sanado Porque ellos Vuelvo y repito Fueron los que sufrieron Claro La tempestad De que su papá Se ausentara Y que Y que dijera No funciona Esto no funciona Y me voy Simplemente Y ellos estaban Muy pequeños Entonces yo pienso Que Dios se encarga De restaurar Esa parte ¿Fuiste mujer Diego? Pues honestamente Le puedo decir Abiertamente A esta altura Si Si Lo que pasa Es que yo lo hacía Muy asolapado Lo hacía muy escondido Pero llegó el momento En que Hice muchas cosas indebidas Escondido Aún escondido De mis padres Estoy muy valiente Para decirle A mis padres Yo hice esto Y lo otro Y me equivoqué Pero enmendé Ahora yo puedo decir De que Dios Me restauró En todas esas áreas Y después En la segunda relación Pues también Igual Era una relación Que no Que no iba a llegar A ningún lado Porque había Había mucho desorden En mi vida Había mucho desorden Y no había Aquello que Que todo Papá Todo Padre de familia Todo hombre Tiene que tener En que momento En que momento Víctor Que está cantando Que está recibiendo La plata Que tiene el aplauso Que iba a los estadios Porque por ahí Tengo también Videos donde usted Estaba en los estadios Y se llenaba Así Correcto Así Ay que bueno Los aretes Y todo En que tiempo Ese Víctor Que cree que todo lo tiene En que momento Víctor Dice ya no puedo Seguir aquí Es cierto Es bonito El estadio se llena La gente me aplaude Me tomo fondo Con las admiradoras Hago esto Y lo otro En que momento Víctor Ya no puedo Más esto Cuando llegó El fracaso El segundo fracaso Familiar Digamos De querer tener Una pareja Y tener una familia Ahí donde yo Me encontraba solo Y yo creo que fue Como quien dice El momento preciso Para decirle Dios Si tú existes Dame una oportunidad Y Te habían hablado De Dios Ya me habían hablado Muchas veces Y fuiste rebelde Y fui rebelde O sea Hay mucha gente Que dice Me entró por aquí Me salió por aquí No aquí A mi me entró Inmediatamente Salió de ahí mismo O sea Como quien dice Había como un taco Un taco Un tanto Que se yo Como que no No permitía yo Ok cuando alguien Te hablaba de Dios Que pensaba Ah yo decía Honestamente yo decía A mis adentro Yo por educación No los dejaba No 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 me interesa No no Yo le recibía Hablaba Pero por dentro Yo decía Yo no necesito de Dios Si tengo la fama Si soy el gordillo Del patapata Yo decía Si soy la última Chupada del mango Decían por ahí Si soy la última Coca cola en el desierto No Para que Si tengo Tengo a mi familia Tengo a mis padres Tengo a mis hermanos Bueno Ahí están mis hijos Aunque los dejé botados Pero ahí están Y aquí está mi otro hijo Y Y yo decía Eras creído Pues no es que era soberbio Porque en realidad Yo nunca tuve Yo siempre me di al público Siempre esa fue una de las características La simpatía Para con el público Y de todo Pero había como quien dice Un orgullo Un orgullo de decir Vino un nicaragüense A un país Diferente Para demostrarles Al mundo entero Quien es el que canta Lo mismo me sucedió Cuando llegué Y puse Mis pies La primera vez En la iglesia Criticando a la música Criticando las cosas Que hacían para Dios En ese momento Yo no entendía De que Dios ve el corazón Claro Te pasó las mías Yo no entendía Porque yo Yo decía No este muchacho Está desafinando Quien le dijo este que canta Quien le dijo este que toca Que bárbaro más malo Uy no Este ya lo hubieran despedido Mil veces Y Y tanto que Eso que trae uno Entonces Eso yo lo tomo No como soberbia Sino que como un orgullo De decir Yo puedo Porque yo lo sé Yo no entendía Que todo lo que yo sé Viene de Dios Y cuando comenzaste Cuando fue la primera vez Que usted cantó Para Dios La primera vez Fue cuando mi pastor Ajá Él se atrevió A invitarme al altar A cantar una canción De Marcos Vidal Y cual era Era Cara a cara Yo me acuerdo Que yo comencé Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor Y no pude seguir Se me nubló todo Se me olvidó todo Comencé a sentirme mareado Yo sentía como que alguien Me apretaba aquí Pero tan fuerte Pero tan fuerte Que yo decía Pero Yo me sé esta canción Que me está pasando Yo soy el cantante Yo soy el Doña Toda Que era Que el Espíritu Santo Ahí exactamente Dijo Yo me imagino Que eso fue lo que dijo Aquí quería tenerte Para enseñarte Quien es el más grande Ajá Quien es el más poderoso Y creo que ahí Todo orgullo Toda soberbia Altivez O lo que hubiera tenido En ese momento Ese artistismo Ese estrellato Ese glamour Cayó en ese momento Ajá Y yo no pude seguir cantando Y yo recuerdo Lo último que recuerdo Fue que la gente me agarraba Porque escuchaba las voces Muy largo Y sentía un frío intenso Que me bajaba por la espalda Y una mano caliente Aquí gigante Dios diciendo Era Dios diciendo No solo que crees Exacto Una cosa es cantar En un salón de baile Una cosa es estar En una tarima En cualquier salón de baile Donde se grita El huipipía Y donde hay el licor Y todo Y otra cosa es estar En un altar Exactamente Son dos cosas Muy diferentes Ese día yo aprendí Que yo tenía que Ser procesado Para llegar un día A poner un pie en un altar Y dar testimonio Y cantarle al Señor Pero no solamente a Él Sino que cantar también Para edificar A través de testimonio Y cantos que Dios me ha dado Para edificar a un pueblo Así como Dios lo ha hecho Tengo un número El número de teléfono De Víctor Zúñiga Es el 89-42-7784 Va a estar aquí Otra vez lo voy a repetir 89-42-7784 Y sabe por qué se lo estoy dando Para que en este momento El celular de Víctor Zúñiga Se llene Ya sean de llamadas O ya sean de mensajes Para Él Directamente para Él Y usted me dice ¿Por qué? Porque hay que estar Hay que estar en esos zapatos Para poder entender también Lo que se vive ahora en Dios Cuando uno está en la música secular Está el traguito Está el amigo Está el otro Hay que mirar Hay que Cuando ya venimos al Señor Comenzamos a A vivir otra cosa Correcto Y comenzamos a pasar momentos De dificultad De mucha dificultad Porque antes todo le sobraba Y se ganaba un sueldo Pero ahora uno comienza Ya a vivir una nueva vida En el Señor Y ya son las cosas Muy diferentes ¿Cómo me gustaría Que usted le envíe O una llamada En ese momento a Víctor? Una llamada Y que le diga Víctor Vamos Siga adelante Estamos con usted O si usted Quizás hace mucho tiempo Bailó con la música de Víctor Porque todavía sale la música suya Por ahí sale Le han dado ofertas De que venga otra vez Sí, claro De hecho casi que todos los años Siempre cuando viene a finalizar el año Me traen las ofertas De ir al Chinamo De ir a tal lugar De que hagamos un grupo Que ya volvió a surgir Los ochentas Y que lo otro Que aquí, que allá Y entonces ahí es donde yo aprovecho Para también evangelizar un poquito Claro Y le digo yo Díganme una cosa Se lo digo suavecito O se lo digo duro Entonces todo fuerte Díganme lo duro Entonces le digo yo Bueno Honestamente Con todo respeto Le doy las gracias Pero me es mejor Agradar a mi Dios Que agradar a los hombres Porque de verdad Yo estoy agradecido con Dios Yo no puedo fallarle a Dios Un mensaje en este momento a Víctor Una llamada Porque a lo mejor Hay alguna persona Que también anda en la música Que le da miedo soltar Porque Víctor Yo creo que Más bien si le hago la pregunta Le hago la pregunta a usted ¿Qué es lo que más Lo más difícil Para una persona Que anda en la música Que quizás dice No, es que yo sé Que esto me está hundiendo Porque la mayoría de gente No, es que tiene que mal Estar en los bailes Y todo eso Es que eso Es un ambiente Que lo va consumiendo a uno Correcto Yo pienso que es la parte económica Hay mucha gente que ya Está dispuesto A servirle al Señor A salir de todo ese gremio De todo ese mundo Pecaminoso De todo eso Que consume Eso me pasó a mí Pero hay que tener Un grado de fe Para decir Bueno, aquí voy Porque tal vez Uno dirá Y me han dicho Víctor es que yo solo sé tocar Yo no hago otra cosa Que tocar Tengo años cantando Y solo eso sí hacer Entonces yo le digo Tenga fe Pues no se despegue tan pronto Pero por lo menos Empiece Empiece a ir a la iglesia Abre el corazón a Jesús Empiece a abrirle el corazón A Cristo Empiece a buscar La palabra Empiece a orar Empiece a entablar Una relación con Él Empiece a congregarse A buscar de Dios Y usted va a ver Que así lo hizo conmigo Que poco a poco Claro Poco a poco Yo tuve un proceso De varios años Hasta que en el 2005 Pastor Yo dije Hasta aquí Y mi pastor me dijo Este es el ministerio Entonces manténgase firme El número de Víctor Está para usted Para que lo llame En este momento 89-42-77-84 Hábleme un poquito De este canto De Ayúdame Ayúdame fue En aquel entonces Y lo hice yo En el 2004 Porque ya el 2005 Arrancó el ministerio En el 2004 Estaba escribiendo Las canciones Que ya Dios Me había prometido Que me iba a dar Entonces yo recuerdo Que una madrugada Yo salí de uno De los salones Que todavía tenía que En los compromisos De canto secular Ya estando congregándome Pero era tan difícil Yo recuerdo Que en esa madrugada Yo me senté Y me quité la ropa Que había Hasta que olía feo Y de todo Yo decía Señor Aligera los tiempos Ya necesito Que venga el ministerio Y aquí estoy escribiendo Ya tengo tal tema Y lo otro Y esa noche Yo le dije Señor Ayúdame Porque yo quiero Marcar esa diferencia De ser un hombre De Dios Que la gente Ya me vea diferente Pero no solo eso Sino que Yo poder dar testimonio De que soy un hombre Diferente Entonces ahí fue Donde surgió Donde Dios me habla Y puedo expresar Y puedo expresar en este tema Que para que Dios nos ayude Tenemos que buscar De la presencia de Él Y sobre todo Vivir en santidad Eso es un bolerito ¿Verdad? Es un bolero Víctor Zúñiga Este bolero Recibalo Escúchalo Y deja que Dios también Te bendiga a través de este canto Por la mañana te busco En oración Yo te encuentro Sé que me ayudas Sé que me guardas Y mi vida se transforma de verdad Llévame hasta el lugar Donde pueda yo tener Toda la seguridad Del primer amor Verdadero amor Que solo Dios me puede dar Ayúdame A marcar la diferencia A buscar de tu presencia A vivir en santidad Ayúdame A marcar la diferencia A buscar de tu presencia A vivir en santidad Aleluya Gracias Señor Por hacerle diferente Tú traerás mi sustento Mi provisión Mi bendición Muestras el camino Muestras el camino Precioso camino Lleno de poder Y de tu amor Ayúdame A marcar la diferencia A buscar de tu presencia A buscar de tu presencia A vivir en santidad Ayúdame a marcar la diferencia, a buscar de tu presencia, a vivir en santidad. Yo creo que una de las cosas que Dios anda buscando son hombres que estén dispuestos, como Víctor Zúñiga, y mujeres, muchachos, jóvenes, a decir ayúdame Dios, ayúdame a marcar la diferencia, porque por lo general uno se acostumbra a vivir como todo mundo vive, y como dice un refrán, la gente va donde va Vicente, y que bueno es que hay hombres todavía y mujeres que dicen Señor ayúdame a marcar la diferencia, a ser un hombre o una mujer diferente, a que mis hijos puedan ver en mí, o mis hermanos o mis hermanas puedan ver en mí, una persona no que va igual que las demás, ahí al desenfreno, sino un muchacho, una muchacha, un papá, una mamá, que son diferentes. Por eso es que si en este momento usted me está viendo, usted dice es que yo estoy viviendo igual que todo mundo, pero no es el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, el correcto, o mi vida, mi forma de vida no es la correcta, usted también tiene que hacer un alto ante Dios y decir Señor ayúdame a marcar la diferencia, porque si usted es diferente, yo sé que los que están al lado suyo también van a ver en usted esa diferencia y van a poder también tomarle a usted como modelo y comenzar a vivir una vida diferente, que es lo que ha pasado también, no solamente con la vida de Víctor, sino con la vida de su familia. Al verlo a usted cambiado, ellos también comenzaron a vivir una vida diferente. Sí, correcto, yo pienso que la sanidad comienza por casa, y bueno, y también pues al ver la oportunidad que Dios me da de rehacer nuevamente una vida y una vida en Cristo, empiezo a ordenar, a ordenar todo, sobre todo a cambiar el léxico, la forma de hablar, la forma de conducirme, la forma inclusive de pensar, ya no pensando en las fechorías que hice en el pasado, ya no pensando en cómo iba a hacer, como dicen en el argot popular, un chorizo, o cómo iba a salir adelante, tal vez por mis fuerzas, pero con esa maña, entonces de hecho una de las oraciones que hago cuando estoy en mi devocional, siempre que estoy ahí con el Señor orando y reconociendo que bueno, que hago cosas indebidas, siempre le digo Señor, quita toda maña adquirida por el mundo, esa es una de las cosas que yo le digo, porque el mundo nos enseña muchas mañas, muchas cosas, aprendemos de uno, del otro, y cuando vemos de que a qué le funcionó, pero no sabemos que le funcionó por un momento, entonces caemos en lo mismo, caemos en la trampa, esa es la trampa del mundo, ahora yo no digo porque a veces llega y me dicen pastor, entonces usted está, es un malagradecido, porque la gente lo ama porque lo vio en las tarimas, no es que sea un malagradecido, sino que eso fue lo que ellos vieron, pero no, vieron ya lo interno, ya aquello de cuando Víctor estaba solo, destruido y que había hecho tanta cosa tan mal, que le habían salido las cosas mal, pero que lindo cuando ya llega la luz de Jesús a una vida de un ser humano, que lo único que está pidiendo es eso, ayúdame Señor, yo quiero hacer las cosas diferentes, marcar una diferencia, ahí es donde Dios me dijo que tengo que vivir en santidad, ¿qué significa eso? Pues ser una mejor persona, sabemos que pecamos, nos equivocamos, caemos, que se yo, a veces por ahí hay gente todavía que suelta una palabrota, yo no era de mucha palabrota, pero si se me salían en el pasado y a veces me da vergüenza, pero al día de hoy yo le doy gracias a Dios porque ya esas palabrotas, eso feo que yo tenía ya no sale más. Víctor le voy a hacer algunas preguntas muy personales. Correcto, dígame. ¿Las acepta? Yo la acepto todo. Porque la gente se podrá estar pensando, ¿cuánto pesa Víctor? ¡Aleluya! ¡Peso de gloria! Sí, bueno, en realidad yo tengo un sobrepeso, estoy dentro de lo que se denomina el sobrepeso, sobrepeso mórbido, que es cuando ya pasa cierto peso la persona. ¿Y por qué Víctor? Bueno, yo pienso que esto es un paquete de muchas cosas. No come mucho usted, ¿no? Viera que yo más bien, tanto así que mi esposa me cuida mucho y yo mismo, yo hago aquello de decir, no, mejor como si me iba a comer dos, me como uno. Si iba a comer así en grandote, en olla grande, voy a la mitad. Cosas así, yo siempre me he cuidado, pero estos son muchos factores. Fue desorden en la música por muchos años, comer en las madrugadas. Esto también es parte genética también, viene en la parte genética. ¿Has tratado de alguna manera de adelgazar? Las dietas y todas las dietas había así por haber que han salido, pastillas. Estuve un tiempo que, no sé si recuerda cuando fuimos en el pasado a Espolit, que nos encontramos por allá, yo me di la tarea en cuatro meses de bajar, pero fue con un psicotrópico, de bajar y bajé casi 100 libras. ¿Pero no me ha dicho cuánto pesa? Ah, bueno, estoy pesando ahorita como unas 390 libras, más o menos. ¿Tu deseo es eso? Por supuesto, por salud y por un montón de cosas, para moverme más rápido, para viajar más, qué sé yo, para, digamos, no llegar a un lugar y siempre ando buscando en dónde me puedo sentar. Veo a veces sillas o lugares, digo yo no, ahí no, porque ya he quebrado un montón. ¿Y qué ha hecho Víctor para esto? Bueno, ya en estos tiempos, en su infinita misericordia, Dios usó a una muchacha en una iglesia que trabaja con un doctor, y este doctor que trabaja en el CIMA, que tiene su consultorio en el CIMA, él trata de esto, de esta medicina, de ayudar en el aspecto de que él opera a las personas que, bueno, que tienen tal vez esa problemática, por decir así. Entonces, él me dio una cita y yo fui, y él honestamente se me puso a la orden. Me dice que él es capaz de todo lo que a él le compete, que sería la operación en sí, y todo su equipo de trabajo, él me lo dona, me lo siembra. ¿Cómo quiere decirle? Me lo regala. Entonces, ya solo falta la otra parte. Entonces, estamos orando y creyéndole al Señor de que va a tener la provisión. A ver, ¿qué otra parte? Te voy a decir esto, esto no lo he hablado con Víctor antes. Son preguntas que son muy personales y que, por lo general, no me gusta hacer. No sé, siento en mi corazón hacerlo. ¿Y qué es la otra parte? La otra parte son unos exámenes y también el lugar donde voy a ser intervenido, que es un quirófano. Y aquí se sabe que, digamos, por este volumen y demás, esto no se hace en cualquier hospital. Aquí en este país solamente hay tres hospitales o dos hospitales donde se pueden hacer. Y créanme que hay que tocarse, como dice en la bolsa, pero yo digo, bueno, Señor, Tú haces todo perfecto. Aquí estoy. Yo estoy esperando el momento. Mientras tanto me estoy, qué sé yo, porque también hay un proceso para llegar a esa operación. Y estoy caminando en eso. ¿En ese proceso? En ese proceso. Es una dieta. Me pusieron una nutricionista. Tengo que estar constantemente tomando agua. De vez en cuando soy humano y de vez en cuando me porto mal y veo aquello tan rico. Y, ay, Dios mío, ahora sí. Y ahora sí, a partir de lunes yo tengo que... Pero en eso estamos. Pero estás pagando el precio. Estoy pagando el precio. Sí, Señor. Yo quiero decir algo. Si hubiese alguna persona, voy a decir algo que no le he hablado con usted. Si hubiese alguna persona o varias personas que quieran ayudarme para ayudar a Víctor, Víctor, económicamente, no me lo has pedido. Y ante Dios digo esto. No, ante el Señor lo digo. No lo quise hablar, no lo he hablado con Víctor. Pero si hubiese alguna persona que diga, yo quiero bendecir a este hombre de Dios, aportando una ayuda económica para poder cubrir, que no sea todavía nada. Después voy a hablarlo con Víctor. Para poder cubrir lo que Él tiene que pagar en ese lugar. Me llama a mí. No llame a Víctor. Me llame a mí. Llámeme a mí. Y usted me dice, Pastor, yo quiero también ayudar a Víctor. Nos deja su número. Nos deja su número al 22266747. Nos deja su número. Y yo ya sé que al dejarme usted el número y decirme, dígale, Pastor, que me llame, es porque usted quiere también bendecir a Víctor. Yo me doy cuenta lo difícil que es para Víctor trabajar, porque Víctor no solamente trabaja en el canto. Víctor anda luchándola de una manera u otra, vendiendo una cosa, vendiendo otra, para poder aportar para la familia. No podemos ponerlo a Él a trabajar en un trabajo que quizás muchos de nosotros pudiéramos realizar por la situación en que Él se encuentra. Y yo sé que el deseo de Víctor es poder adelgazar para seguir. Exacto. No solamente sosteniendo a la familia, sino poder pararse en un altar y poder testificar más del amor y la misericordia de Dios. Por eso, si en este momento usted tiene a bien, quizás usted dice, yo económicamente puedo, económicamente yo puedo ayudar a Víctor. Mándeme o llámeme y deje con las personas que le van a entender el teléfono o un mensaje de texto a nuestros números. Llámeme, dígale al Pastor que me llame. Entonces yo voy a entender que su llamada es para bendecir a Víctor Zúñiga. Con esta operación que ya, como usted escuchó, el médico le ha dicho, yo se la regalo, pero también hay que cubrir otros gastos que no sé ni cuánto es. Porque, además, no lo he hablado con Víctor, hasta ahora sentí en mi corazón. No importa, Víctor. A mí me parece muy bien porque, de hecho, esto lo hablamos hace como un mes, mi familia y mis pastores también. De que, de qué manera, este, podríamos expresarlo para que de alguna manera, pues, este, viniera esa ayuda. Entonces, este, lo pensé muchas veces. Inclusive por ahí anduvo, usted sabe cómo es la televisión, ¿verdad? De que más que una persona que fue figura en el pasado. Entonces, yo le doy gracias a Dios más bien que ha sido en este programa y que ha sido con usted, Pastor. Yo no sé qué va a suceder, Víctor. Yo espero, yo espero que en este momento el Señor esté tocando el corazón de aquellas personas que pueden. Amén. Porque yo sé que hay personas que pueden desprenderse, qué sé yo, de cien mil pesitos, de cincuenta mil. O, ¿por qué no? Alguien puede decir, yo estoy dispuesto a ayudarlo a él en algo más. Llámeme o déjeme su mensaje o su número de teléfono y yo le voy a estar devolviendo la llamada. Pastor, yo estuve, perdón, este, una de las cosas que a mí, que tenía temor, era pensar en la convalescencia. Porque yo soy una persona que depende, una familia depende y muchas cosas. Entonces, uno dice, ¿cómo hago para convalescer si no tengo un sueldo? Sí, ¿cómo hago para sostener mi familia mientras yo me recupero? Si el sueldo mío viene del cielo, cada vez que llego a una congregación me dan una ofrenda por la venta de un disco, por las ventas que hacemos entre semana mi esposa y yo y que ahí vamos luchándola, pero no se trata. Otras personas dicen, no, no importa, voy a incapacitarme y tengo mi sueldo y de una u otra forma tengo ahí aborrito. Yo sé que no es fácil. Entonces no es fácil. Entonces, Víctor, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. No, más bien, gracias, Pastor, de verdad que... Este canto último se llama... Este canto último se llama Estar sin ti y se lo dedico a Jesús, mi Padre Celestial, que yo creo que ni tú ni yo podemos estar ni un solo segundo, ni un solo microsegundo sin Él. Gracias, Pastor. Ayúdanos para ayudar a este hombre de Dios. Yo creo que vamos a poder hacer algo bien lindo a través del programa. Quiero agradecerle a usted también el haber estado conmigo y no, pero yo creo que me queda algo que decir, algo me queda decir todavía. Primero, vamos a escuchar este canto de Víctor Zúñiga, este último de él, y luego vamos a regresar para hablar de algo que usted debe también de saberlo. Ya regreso, quédense con Víctor y este canto. Es como ver nadar un pez fuera del agua. Es como un águila sin alas. Es algo así como la vida sin amor. Y no puedo imaginar Estar sin ti ¿Qué sería de mi vida si no estás? Si te busco y no te puedo encontrar Jesús Sin tu presencia no podría respirar Y no quiero ni pensar Y no quiero ni pensar Que la vida se me pasa y tú no estás Que la noche llega y no aparecerás Oh Jesús Oh Jesús Yo no podría soportar Estar sin ti Aleluya Aleluya Es como ver nadar un pez fuera del agua Es como un águila sin alas Es algo así como la vida sin amor Y no puedo imaginar Y no puedo imaginar Estar sin ti ¿Qué sería de mi vida si no estás? Si te busco y no te puedo encontrar Jesús Sin tu presencia no podría respirar Y no quiero ni pensar Jesús Que la vida se me pasa y tú no estás Que la noche llega y no aparecerás Jesús Oh Jesús Yo no podría soportar Estar sin ti Estar sin ti Oh Jesús Y no podría imaginar No podría soportar Estar ni un solo instante Sin ti Señor Oh Dios Estar sin ti Estar sin ti Yo no puedo imaginar Yo no puedo soportar Estar sin ti Señor Jesús Oh Oh gracias Señor Por tu misericordia Por estar todos los días Como lo prometiste Aleluya En el Templo Tabernáculo en San Sebastián Están las puertas abiertas para usted Estamos para servirle Nuestro número telefónico 6041-1648 Somos una congregación que tiene como propósito Llevar personas a Jesús para una vida mejor Ubicados 200 metros al norte De la antigua rotonda en San Sebastián Con la nueva aplicación Hacia lo mejor TV Estarás más cerca de nosotros Podrás accesar a Programas completos Videos musicales Radio Ruta 7 Facebook Y escribir tu petición de oración O testimonio de vida Descarga ya Hacia lo mejor TV Y haz de ello Un medio de motivación Para tu vida Hemos llegado al final De este programa Agradezco a usted Que nos ha estado mirando Gracias por ser parte de nuestra audiencia Por favor invite a otros Gracias a Víctor Zúñiga Gracias a este grupo de siervos Que han estado aquí conmigo Gracias a todo el equipo De la producción Y yo quiero invitarle a lo siguiente Mire, vamos a hacer en programas futuros Un, no sé cómo llamarle Un festival De hombres y mujeres Que tienen canciones inéditas ¿Qué estoy diciendo? Que son canciones que nunca se han grabado Pero que Dios les ha dado una letra Les ha dado una música Y que ellos saben interpretarla Vamos a tener en varios programas Durante dos meses Un concurso De hombres y mujeres Que canten a Dios Esa música Que Dios les ha dado Vamos a tener un jurado Aquí con nosotros Por eso es que yo le invito Para que usted grabe Esa canción en su celular Nos lo envíe aquí Al programa Hacia lo mejor Y va a haber un grupo de jurados Que van a tomar todas esas canciones Y vamos a hacer una selección Una elección También en la palabra Una preselección De estos hombres y mujeres Que quieren cantar a Dios Y luego vamos a tenerlos aquí En los, en diferentes programas Cantando esas canciones Y de todos, de todos los que Participen Vamos a sacar un ganador Y le vamos a bendecir con algo Que Dios ha puesto en nuestro corazón Ya hay personas que han enviado Esas canciones Ya tenemos más de 10 personas Lo hemos anunciado solamente una vez Y ya tenemos más de 10 Y lo envían por Whatsapp 6041-1648 Lo envía por Whatsapp 6041-1648 O por correo electrónico Producción Arroba Hacia lo mejor punto com Así es que grábese eso Nos lo manda Y luego nosotros Vamos a estar comunicándonos Con usted Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Gracias muchachos Por haber estado aquí conmigo Y a usted también Que nuestro Señor le proteja Le guarde Y hasta nuestro próximo programa Si así el Señor Lo permite Chao Gracias, gracias, gracias ¡Gracias!